Por lo que hicimos el segundo tiempo, creo que probablemente y por las varias posibilidades de gol, probablemente nos merecíamos algo más, pero si no podemos convertir, evidentemente que se puede entender de que la victoria de Oriente es justa. En lo personal, no puedo decir que estoy contento porque es un resultado negativo, no es el resultado que esperábamos para nada, pero bueno, un sabor semi-amargo, contento por lo personal, buenas actuaciones como lo resaltás, pero bueno, nos vamos con las manos vacías, que eso es lo que más pesa, pero muy satisfecho por el esfuerzo, sacrificio de mis compañeros, que desde el primer minuto se sintió, se notó dentro de la cancha, y bueno, esto es fútbol y el resultado no se dio. ¿Por qué no intentaron un poco más en la delantea? ¿Por qué no intentaron un poco más en la delantea? ¿Por qué la salida de Ariadna? Porque así hemos dispuesto el sistema táctico y Nahuel Pan por una lesión en el gemelo. Como se dice, nos faltó el centavo para el peso. Las ocasiones estuvieron, estuvimos muy claras, nos anularon un gol. Tuvimos las ocasiones, pero bueno, no se nos dio y eso nos frustra mucho, porque pese a estar con inferioridad en el ataque, pero bueno, pasó lo que pasó y esto es fútbol y tenemos que seguir. Bueno, yo no puedo resumir el partido solo en la última parte, sino en todo el partido en general, donde Oriente obviamente empieza muy bien, pero después en la medida que van pasando los minutos, vamos siendo, equilibrando el partido y por momentos teniendo posibilidades de llegada. Lamentablemente el gol que nos convierten al finalizar el primer tiempo nos genera un efecto un tanto negativo. Más allá de eso, lo hablamos en el vestuario y mandamos a la cancha un equipo más motivado, que quiera hacer mucho más fútbol y eso se hizo. Y por eso generamos tantas situaciones de gol que lamentablemente no pudimos convertir. La última parte sí fue dramática, porque llegamos mucho y bien, pero sin la puntada final adecuada como para lograr el gol y por lo menos llevarnos un punto. Bueno, no estamos teniendo la suerte que esperamos. Nos ha complicado los resultados que hemos tenido, pero todavía queda mucho campeonato por delante, nos quedan muchos partidos y nos toca agarrar la lanza y apuntar para adelante. Por supuesto, por supuesto que sí, es el titular que habíamos elegido, que estaba generando bastante pivoteo en la cancha. Lamentablemente su lesión es la que provoca su salida, eso no lo podemos manejar demasiado bien, está lesionado y tiene que salir y por eso incluimos a Bobadilla, que para mí fue muy importante, fue muy interesante en el orden de generar situaciones más en profundidad, con velocidad en ataque, que es otra característica, pero que también nos interesa mucho. Sí, nos toca un partido en casa, con nuestra gente, con nuestra afición. Esperamos quedarnos con esos tres puntos, que no se nos escapen de casa. Va a ser un partido muy complicado, pero nos vamos a preparar de la mejor manera. Sí, hemos analizado la jugada y la primera acción de Castillo en el cabeceo arriba con Riquelme, no hay codo, no hay brazo, cabecea, probablemente chocan un poco, pero están en balón aéreo y de espaldas al arco Riquelme. Eso genera la primera tarjeta amarilla, que yo considero completamente injusta, completamente injusta y molesta e incomoda. Después, la otra acción, obviamente, que es responsabilidad del jugador, el hecho de haber metido la mano sabiendo que ya tenía tarjeta, pero la primera es la que incomoda mucho más. Eso, obviamente, equilibra nuevamente las fuerzas, porque con un hombre más estoy seguro de que hubiéramos tenido otro final.